El chofer de la pipa que arrolló y mató a siete personas en la caseta de San Ángel Surumucapio presentaba síntomas de intoxicación por la ingesta, presumiblemente de anfetaminas, confirmó el procurador de Michoacán, Placido Torres Pineda. Dijo que el indiciado podría ser procesado por homicidio culposo, delito que no alcanza fianza. La jueza cuarta penal de primera instancia con sede en Uruapan, Ernestina Pimentel Pineda, concedió una ampliación al término constitucional para que la defensa del chofer de la pipa que arrolló y mató a siete personas en autopista siglo XXI acopie todas las pruebas que convenga a su representado. Con una marcha multitudinaria, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rindió homenaje a los cinco maestros fallecidos el pasado jueves, 13 de junio, cuando una pipa cargada con combustible se precipitó sobre la caseta de San Ángel Surumucapio en la autopista siglo XXI y arrolló a los docentes y a dos pobladores de Mújica cuando participaban en una protesta en el lugar. Las secretarías de Educación, Finanza y de Gobierno firmaron con la Sente la minuta que compromete recursos gubernamentales para resolver parte del pliego petitorio de los docentes. En lo referente a programas de apoyo a la educación, informó el dirigente magisterial, Juan José Ortega. Dijo que las movilizaciones continuarán hasta lograr la totalidad de sus peticiones. Llegaron al estado recursos por 13 millones de pesos para concluir las tareas de organización y capacitación a los operadores jurídicos que participan en el nuevo sistema de justicia penal de Michoacán. María de los Ángeles Fromo, secretaria técnica del Consejo implementador a nivel nacional, dijo que el dinero ya está radicado en Michoacán. La Procuraduría de Justicia de Michoacán no ha recibido denuncia alguna en torno al accidente de la pipa que arrolló y mató a ocho personas el 13 de junio. El caso se sigue por oficio por el delito de homicidio culposo contra el chofer de la unidad, Luis Raúl Ortiz Villate. También se ha presentado a declarar algunos de los testigos pese a que se les ha requerido. La CENTE en Michoacán ofreció representar jurídicamente a los deudos de los cinco profesores fallecidos y tres lesionados en el pipazo del jueves pasado. Exigió justicia y el esclarecimiento de los hechos. Pidió a los medios que respeten el dolor de los deudos. La maestra Irene Constantino, que estaba grave, se recupera satisfactoriamente. La CENTE en Michoacán.